Hola. Amigos si quieren que se transmita nuestra serie. Todos los días de la semana otra vez. ¿Creías que esta serie valía la pena? Viendo a Khalil y Zainab, presionemos el botón. Admiración y sigamos. Página, cuando se enterará a Lil de que son Gul y Tekin. Dos traidores. ¿Nuestra serie se transmitirá todos los días? La próxima semana, podrán Khalil y Zainab. ¿Conociéndose? ¿Salma está embarazada? Irene está aquí para responder a todas tus preguntas. Amigos en el nuevo episodio de la serie Tel. Viendo las agradables discusiones entre Khalil continuarán. Y Zainab creará un amor completamente nuevo a partir de su juego. Esta nueva venganza es entre Khalil y Zainab, y como resultado, el amor de Khalil y Zainab se transformará a un amor mayor en la realidad en el próximo episodio. Khalil decidirá dar una sorpresa. Para Zainab, Khalil decidirá llevar a Zainab a un restaurante. Romántico encendido. Como resultado, la playa se apoderará repentinamente de Khalil Zainab. En su auto. Para su sorpresa, Zainab le grita a Khalil. Me tomas, Khalil, y te enojas con él, pero luego sentirás. Zainab está muy feliz al ver la sorpresa. Khalil se lo hizo. Khalil pasará una noche romántica. Muy con. Zainab, y de hecho, si hay una idea errónea en... Nuestra serie fan Zainab con Khalil está al final. Como resultado de esta unión, Zainab pasará a denominarse. Ella también da a luz en este proceso también será detectada. Sobre el verdadero rostro de Zengul. Porque si recuerdas en el episodio anterior. Uno de los hombres de Zongul chantajeó a Zongul, dijo. Zongul hombre Zongul, si no me das dinero. Lo que quería, entonces quemé el árbol en una colina. El oído tormentoso se apoderó de todo. Es probable que los hechos y en el próximo episodio sean. La señora Tulli intenta revelar la verdad, pero ella... Fallarás. Porque Tulay intentó cobrar el cheque que le dio. Khalil. Para Zainab, Zongul también se dio cuenta del mal que había hecho. Tulli por eso Tulli y Zongul se chantajean. Algunos para evitar que la verdad sea revelada y así quede oculta. Ambas partes. La verdad, pero el rostro de Zongul será revelado. El real al final porque Takim intentará robarlo. El collar que Zongul le robó a Te... Lian. Zongul. Venderlo, por supuesto, es natural que Khalil lo pille. Petkin está infragante y ve el collar en su mano. Tequín debe decir la verdad. Por Khalil y como resultado, Khalil lo sabrá todo. Los hechos, Halil entregará a Zongul a la policía y la enviará. En la prisión, Zainab y Khalil se reencontrarán y sentirán. Felices para siempre y Salma también sabrá que ella es. Está embarazada y en el próximo episodio todo el mundo lo sabe. Con la noticia del embarazo de Salam, nuestra serie no se emitirá todos los días. Una semana a la vez. Te informaremos cuando recibamos nueva información. Alrededor. Entonces, en su opinión, nuestra serie debería descargarse primero. Zainab yu Mem Salam. Esperaré sus comentarios a continuación y sobre esto.